de la ciudad de la ciudad de Buenas noches, a mediados de julio conocimos a la señora Virginia de la Cruz cuando entró a una sesión del congreso de Zacatecas para contar su caso. Su hijo de 21 años estuvo desaparecido desde noviembre, nadie le avisó a la señora que el cadáver de su hijo estaba en la morgue de la ciudad de Zacatecas desde finales de ese mes de noviembre, ocho meses sin que nadie le avisara. Hubo una investigación, se dio de baja dos funcionarios responsables de la Fiscalía de Zacatecas, en fin, la historia la presentamos aquí. Hoy, la señora Virginia de la Cruz se fue sobre el gobernador David Monreal cuando daba un informe en el que presumía la reducción de la violencia en Zacatecas. Tenemos finanzas sanas, las que nos han permitido atender. ¡Maldito perro! ¡Pinchas, señores! ¡Me valen! ¡Pinchas, señores! ¡Pinchas, señores! ¡Pinchas, señores, señores! ¡Pinchas, señores! ¡Pinchas, señores! ¡Madiente! ¿Por qué me avien? ¡Déjame hacer mi trabajo! ¡Agua! Déjame hacer mi trabajo! La sacaron del Palacio de Convenciones de Zacatecas, entre los jaloneos, ella al parecer se desmayó. El fiscal Cristian Camacho la ayudó y junto con los paramédicos la subieron a una ambulancia, la llevaron al Hospital General, ahí le dieron atención médica. Le preguntaron al gobernador, a David Monreal, sobre el incidente, dijo que el caso ya se está atendiendo, lo que dicen todos los funcionarios, que la señora tiene libertad para expresarse, lo que dicen todos los funcionarios, y lamentó las desapariciones, pero dijo, bendito sea Dios, vamos logrando resultados. ¿Qué resultados, gobernador? ¿Ya regresaron a sus casas las familias expulsadas por los criminales en Jerez, en poblados rurales y semiurbanos? ¿Qué resultados? La respuesta es no, no lo han hecho. Y sobre el caso del secuestro del empresario José Ventura Castillo, que informamos la semana pasada en Reynosa, recordarán, lo secuestraron, lo liberaron a las 24 horas después de haberse lo llevado. Hoy, mira, Moreno habló con el empresario, quien es padre de Verónica Castillo, senadora suplente de Morena. Este es un fragmento, el trabajo completo lo vamos a ver mañana, pero vamos a ver un fragmento de lo que nos dijo. Cuando me levantan, iba llegando a mi casa, como a una cuadra y media, como a las ocho y media de la noche, se para un vehículo negro, se bajan dos individuos, me engañonan y me suben al vehículo. Al vehículo. Me vendan y me secuestran. Todavía traigo unas señas ahí donde me amarraron y me vendaron. Que era por una deuda que debía yo a un personaje de dos millones de pesos, que hacía seis meses. Pero eso me dijeron que dijera, porque yo no le debo a nadie. A nadie le debo. Y pues querían que den el rescate, querían dinero. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto es lo que tengo que juntar? Dos millones, es lo que debe tu papá desde hace seis meses a la verga. Es lo que debe tu papá. A ver, ¿a quién le debe o qué? Mija, pregúntale a tu papá, mija. Tu papá es el que tiene la deuda con el patrón, no con nosotros. No, de repente apareció el Conecte con mi hija. ¿Quién lo hizo? No sé. Porque no lo sé. Y de ahí comenzó la negociación. Las cosas, mira, mira, fórmese, hija. Sé inteligente. Las cosas no se van a hacer como tú quieres, hija. No se van a hacer como tú quieres. Así es fácil. Mira, nosotros tenemos oídos, un chingo de oídos en el gobierno. EGR, policía estatal, cariño, lo que tú quieras. Es tremendo ya. Es tremendo un secuestro. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Gracias por la confianza al señor José Ventura Castillo. Mañana vamos a tener completo este trabajo. Por cierto, el domingo detuvieron a tres personas por este secuestro y hoy se supo que uno de ellos, de nombre Jared Alberto, 22 años, murió en su celda, en el centro de ejecuciones y sanciones de Reynosa. Los primeros reportes dicen que fue por causas naturales. Mañana, mañana vamos a ver también eso. La historia del secuestro del empresario José Ventura Castillo. Lo que cuenta y cómo lo cuentan. En las últimas horas se han difundido videos de hombres armados, hablando de esto, que hacen recorridos a pie o en caravanas en algunos municipios en el norte de Chiapas. Los habitantes aseguran que es para advertir que ya no van a permitir el ingreso de los cárteles, de los grupos criminales. Son imágenes en las cabeceras de Solosuchapa, Izhuatlán, Tapilula y Rayón. Hasta esta noche ninguna autoridad ha informado sobre estos hombres. Y hoy, por cierto, el INEGI publicó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal sobre el desempeño de la Guardia Nacional. Dos datos rápidos. Uno, 126 mil guardias nacionales lograron durante 2023 3 mil 588 puestas a disposición ante autoridades ministeriales y civiles. Esto es menos de 10 al día. Y dos, segundo dato, los enfrentamientos en los que participaron las Guardias Nacionales aumentaron más de 60 por ciento en el 2023 respecto del año anterior. Bueno, y así termina también este sexenio, sexenio en el que con tal de no meterse en problemas, la autoridad toleró, 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 siguió tolerando. Anoche informamos sobre el bloqueo que tenían ejidatarios en la autopista México-Puebla. Los bloqueos se extendieron para presionar al gobierno para que les paguen por tierras que aseguran les deben desde hace más de medio siglo. Y usaron esta protesta. Lo hicieron en la autopista. Van 35 horas de bloqueo. Y la autoridad, la autoridad no quiere problemas. Y las personas, las personas que se jodan. Los señores no tienen por qué estar sufriendo aquí por otras personas que no pagan. Porque nosotros peleamos lo nuestro y estamos en nuestras tierras. Y si es necesario permanecer aquí tres, cuatro días más, lo vamos a hacer. Con esta advertencia, ejidatarios de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México exigieron a las autoridades federales que les paguen las tierras que el gobierno usó para la construcción de la autopista México-Puebla. Un conflicto que tienen desde 1958, pero que hoy mantienen en caso las entradas y salidas al Estado de Puebla. El bloqueo de los ejidatarios comenzó ayer y esta noche cumple más de 35 horas. ¿Tenía cita a su esposa? ¿En qué hospital, discurso? En el Instituto Nacional de Cancerología. Instituto Nacional de Cancerología. ¿A qué hora tenía su cita? ¿La tenía hoy o ayer? Sí, no, hoy a las siete de la mañana. Hoy a las siete de la mañana. Además, no nos enteramos. Estaba cerrado. No hubiéramos cerrado la comisita. ¿Ya pudieron comer algo? Hasta el momento no, pues ya nos quedamos acá. Los ejidatarios mantienen cuatro principales bloqueos en el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla. Bloquearon también el Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, en la carretera Pisaco-Guamantla, a la altura de Atlax, en Tlaxcala, así como la carretera Atlasco-Tejocotal, cerca de Chignahuapan. Esto provocó que los transportistas afectados buscaran cómo salir del bloqueo. Cerca de la comunidad de Santa Rita, quitaron el muro de contención, pero solo un autobús logró pasar, pues personal de Capufe acudió al lugar para regresar al muro. En otro punto de la México-Puebla, los ciudadanos quitaron parte de las vallas que dividen los carriles de la autopista. Sólo así, algunos pudieron salir del bloqueo. La desesperación de muchos es no pasar la noche otra vez en la carretera. El problema aquí nada más es la inseguridad que va a haber en la noche, que no hace presencia la Guardia Nacional y a ver si no nos asalta, porque en la noche sí ya se han robado módulos, ya ahorita sí ya han asaltado a los compañeros. Ya con el estómago lleno ya no tenemos ningún problema. Los cuatro bloqueos principales siguen y como escuchamos, los ejidatarios dicen que no se van a mover hasta que les paguen. En su conferencia de prensa, hoy el presidente López Obrador pidió a los ejidatarios que no se dejen manipular y que no habrá pago, pues no van a ceder al chantaje. Y otra vez, pobres de las personas que quedan en medio y que ya llevan más de un día, algunos de ellos atorados ahí. Déjame que ni siquiera me arregle un poquito. No quiero que la gente vea que estamos afectados, sino todo lo contrario, que estamos energizados para lo que vivimos. Hoy tuvimos oportunidad de hablar con María Corina Machado, pero antes de ver la entrevista, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue con sus ataques a la oposición, no para un día. Hoy dijo que su rival en las elecciones, Edmundo González, y todo indica que quien lo venció en las urnas, podría enfrentar graves consecuencias legales porque no existió un citatorio del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro también habló sobre los más de 2.000 detenidos y habló así de María Corina Machado. Este señor Edmundo González Urrutia y la demonia de la Machado fueron a buscar jóvenes para pervertirlo. Los lanzaron a la violencia y ahora los abandonaron. Y ellos se lavan las manos y se esconden porque ahora están escondidos. No, la demonia, como usted la llama, señor Maduro, no está escondida, está trabajando. Esta tarde tuve oportunidad de entrevistar la demonia, un mandatario que llama así a la líder de una oposición que todo indica que la derrotó. Bueno, esta tarde tuve oportunidad de hablar con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, esa mujer a la que Maduro agrede a diario, le dije que en poco menos de dos meses una mujer asumirá la presidencia en México. Claudia Sheinbaum. ¿Qué le dice María Corina Machado de mujer a mujer a Claudia Sheinbaum? Yo le diría que viera con los ojos muy abiertos y el corazón muy abierto lo que está pasando en Venezuela. En primera línea estamos las mujeres porque entendemos que se trata de nuestras familias, de nuestros hijos. Las familias, las mujeres de alguna manera tenemos como esa tarea de mantener a las familias unidas y en Venezuela más del 60% de la familia no tiene la figura paterna, masculina. De modo que este es un momento en el cual debemos entender que esto no se trata de un tema ideológico de izquierdas y derechas. Esto se trata de un tema de justicia, de libertades, de derechos humanos, de democracia versus un sistema de corrupción, de opresión, de violencia y de mentira. ¿Algo en particular a ella, a Claudia Sheinbaum? Creo que tiene ahora una posición sumamente importante porque creo que el gobierno de México, el actual y el que ahora comienza, tiene canales abiertos con Maduro y yo creo que es muy importante hacerle entender a Maduro que vamos, o sea, que su mejor opción realmente es una transición negociada. Nosotros no queremos retaliación, persecución ni venganza. Nosotros queremos una Venezuela donde podamos todos encontrarnos, incluso aquellos que creyeron en el chavismo o que todavía lo hacen, que no votaron por el mundo, a quienes hoy le abrimos el corazón y le decimos vamos a hacer esto juntos porque este es un país de todos en que todos queremos lo mismo. Lo que le pide a Claudia Sheinbaum antes de seguir con la entrevista llama la atención un artículo que publicó Francisco Arias, el embajador de Venezuela en México nombrado por Nicolás Maduro, está publicado en el universal el de Venezuela, no nuestro universal, el universal de Venezuela, no el de México. Escribió el embajador de Venezuela en México, las diferencias en nuestro país requieren enmarcarse para su solución en términos de sentido común, de vida, de constitución, de leyes, no de destrucción, aplicación urgente y plena de la ley electoral para que se confirme con actas y auditorías inobjetables el triunfo que asignó el Consejo Electoral. Entonces, el embajador de Venezuela en México sigue pidiendo, le está pidiendo a las autoridades que ya den a conocer las actas, ya pasaron 10 días y eso es lo que pide. Bueno, la oposición tiene más del 80% de las actas, 83% de las actas computadas y las ha difundido. En esas actas, el candidato opositor Edmundo González le lleva una ventaja de 35 puntos a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la salida, María Corina? ¿Cuál es la salida a esta crisis? Le pregunté. Ya vimos al gobierno Nicolás Maduro lo que está haciendo y lo que está diciendo y Maduro les ha dicho no les voy a entregar el poder. ¿Cuál es la salida? Y mucha gente dice que eso lo han escuchado antes y que ya hemos intentado por todas las vías de forzar a una salida que nos lleve a la democracia, pero esta vez es distinto. Es distinto por muchas razones. En primer lugar, porque el chavismo perdió toda su base social. Yo lo sabía y lo estábamos diciendo desde hace muchos meses, pero eso quedó constatado el pasado 28 de julio. El Mundo González ganó con el 69%, 67% de los votos. Maduro sacó menos de 30, pero además en todos los estados del país y en la mayoría de los municipios ganó el Mundo González. En lugares donde el chavismo tenía 25 años ganando pero arrasando, ganó el Mundo González, ganó la democracia. Entonces, perdieron su base social. Adicionalmente, tenemos la evidencia y todo el mundo lo sabe, lo reconozcan o no lo reconozcan algunos gobiernos, todos saben que Maduro fue derrotado. Tiene un problema enorme de legitimidad que agrava en la medida que ataca, que ordena reprimir, apresar inocentes, perseguir periodistas. Y finalmente, yo creo que a Maduro hoy en día lo único que le queda es el apoyo de un sector reducido, de los militares, de los rangos más altos, porque hasta las bases de las Fuerzas Armadas no están con el régimen más. Entonces, lo único que le queda es la violencia y créanme, eso no es sostenible. Por lo tanto, lo que nosotros creemos y le pedimos apoyo a todos los países democráticos es a presionar para lograr una transición ordenada basada en una negociación entre las partes. ¿No hay otra salida que no sea el reconocimiento de la derrota por parte del régimen del gobierno de Maduro? No sería sostenible, le aseguro que no. El pueblo de Venezuela anhela un cambio profundo. Nosotros queremos que nuestros hijos regresen a casa. Queremos poder tener un país donde tengamos futuro. Los jóvenes no se quieren ir, las familias quieren quedarse aquí. Y si Maduro se quedara a la fuerza, eso implicaría una ola migratoria de 3, 4, 5 millones de venezolanos en un corto tiempo. Por lo tanto, una transición ordenada es lo que le conviene no solamente a Venezuela, a toda la región e incluso al propio Nicolás Maduro. ¿Cuánto pueden resistir, María Corina? Pues lo que sea necesario. Y creemos, obviamente, Dios quiera que sea un proceso rápido, ordenado, pacífico. Pero aquí hay una realidad. El pueblo de Venezuela habló claro y duro de una manera organizada y cívica. Ese día, el 28 de julio, tuvimos más de un millón de voluntarios con tareas específicas en todo el país, asegurando que teníamos todas las actas que las mismas se recogían, se escaneaban y se colocaban en una página web para que puedan ser objeto del escrutinio del mundo entero. Es muy difícil sostener una lucha cuando hay un gobierno, cuando hay un poder que los está persiguiendo, que los está maltratando físicamente, psicológicamente, que los está acotando. De ahí le repito mi pregunta. ¿Pueden resistir? ¿Puede resistir largo tiempo el movimiento? Nosotros ya no somos los mismos. Para muchos venezolanos esta es su última oportunidad. Me lo decían muchos abuelitos y ancianos que me decían, María Corina, yo solo he conocido a mis nietos por un WhatsApp. No quiero morirme antes de abrazarlos. Me decían madres que se le han ido a todos sus hijos y le queda uno. Me dice, esta es la última oportunidad para no quedarme sola. O un muchacho que en llanto me decía, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Es decir, para todos estos venezolanos esta representa su última oportunidad de poder vivir en su país y con su familia. De modo que este es un momento en el cual hemos aprendido mucho de errores y aciertos del pasado, de lo que han sido los ataques brutales de este sistema. Y hoy estamos en una sociedad organizada como nunca antes. Nos estamos protegiendo y defendiendo como nunca antes. Tenemos un apoyo externo como nunca antes. Y el régimen está más débil que nunca. Y allí sí le pido que esto nadie se confunda. Maduro, lo único que le queda y a eso ha recurrido es a la violencia, a la persecución y a la mentira. Y eso no es sostenible. Usted tiene que mantenerse en libertad, María Corina. Tiene que hacerlo. Sé que es difícil decírselo con la situación que están viviendo, pero usted tiene que mantenerse en libertad. Gracias, Ciro. Vamos de la mano de Dios. ¿Son esas palabras las de una fascista? ¿No será o no estará mucho más cerca del fascismo quien llama a esa mujer demonia, quien agrede todos los días a esa mujer, quien manda a la cárcel a niños de 15 años, quien tortura a jovencitos, a jovencitas de 15, 16 años? ¿No estará más cerca él del fascismo? Por cierto, al régimen de Maduro no le ha gustado que la oposición haya publicado las copias de estas actas de la elección en una página web. Por eso, el democrático gobierno de Venezuela, la Fiscalía, abrió una investigación penal contra los responsables de la página. dice la Fiscalía que se publicaron presuntos documentos forjados o falsificados con los que se pretende usurpar ilegalmente funciones causando la difusión de esa falsa información. ¿Y cuál es la información verdadera? ¿Y si la tienen, por qué no la presentan? Claudia, buenas noches. Y digan lo que digan, ahí están las actas, Ciro, y ahí está el reconocimiento de países como Estados Unidos, como Ecuador, como Costa Rica, como Argentina, como Perú, en fin. Por cierto, también en torno a otro dictador sobre lo que ocurrió ayer, que fue Rusia, no México, Rusia, quien informó sobre la invitación que hizo el equipo de Claudia Sheinbaum al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su toma de posesión. Hoy, la próxima presidenta de México lo justificó así. Son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión. y se envían a todos los países en donde hay relaciones. ¿Cree que haya algún reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos? Nosotros somos un país libre, soberano, independiente, entonces, y obviamente, pues tenemos muy buena relación con todos los países del mundo y también con Estados Unidos. Entonces, es algo que se ha hecho otras veces, no es algo extraordinario. Una nota diplomática, no una invitación formal. La embajada de Ucrania en México dijo que confía en que el gobierno mexicano ya con Claudia Sheinbaum al mando va a cumplir con la orden de la Corte Penal Internacional de detener a Vladimir Putin, el criminal de guerra, si es que llegara a pisar suelo mexicano en esa toma de protesta. Confiamos en el gobierno de México. Hoy el senador Ricardo Monreal pidió al INE y pidió al Tribunal Electoral no ceder a ninguna presión, negó una vez más que vaya a existir una sobre representación de Morena, PT Partido Verde en el Congreso y a quienes sí lo creen les mandó este mensaje. Nosotros vamos a actuar con seriedad y con congruencia y no vamos a permitir que se arrebate un solo, una sola curul o escaño que logramos en las urnas. El alguna vez plural, el alguna vez concertador Ricardo Monreal, pero ese Ricardo Monreal desapareció desde finales de abril del año pasado cuando lo invitaron a tomarse una foto en Palacio Nacional. Bueno, nos vamos, Claudia. No me puedo ir, abril del año pasado. Hoy amenazó tanto al Tribunal como al INE de que actúen bajo la ley, bajo su ley o la ley de Morena. No me puedo ir y no me puedo ir, sino porque hoy el juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn rechazó la petición del exsecretario de Seguridad Génaro García Luna para que repitieran su juicio en el que fue declarado culpable de brindar protección al cártel de Sinaloa a cambio de supuestos sobornos. El juez desestimó todos los alegatos de García Luna y los alegatos de sus abogados. Fracasan por numerosas razones, dijo el juez, quien también fijó para el 9 de octubre la fecha en que se conocerá la sentencia contra García Luna. Gracias, Claudia. Gracias. Buenas noches. Hoy se dio un apagón en Cancún, en la Riviera Maya, que había afectado a unas 220 mil personas, como unas 3 o 4 horas. La Comisión Federal de Electricidad lo reparó. Buenas noches. Cuando lo reparó, cuando estaba el apagón, los semáforos no funcionaron, las tiendas no funcionaron, el sistema financiero no funcionó y lo arreglaron rápido. Pero nos lleva a preguntarnos cuál va a ser la política energética de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta. Como dicen algunos, seguir por este camino y por ejemplo dejar a Octavio Romero como el director de Petróleos Mexicanos o lo que ha dicho y a Barlett o como dicen algunos otros que Lucerena González es una muy poderosa secretaria de Energía y que las empresas o empresas del Estado se conviertan en organismos del gobierno. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum que así quiere ser. La semana pasada se decía que se iban a anunciar los nombramientos en el sector energético. No se anunciaron. Mañana no va a haber nombramientos. Quiere decir que hay una pugna grande entre el gobierno que ya se va y el gobierno que llega en por dónde quieren ir en el sector energético. Nada más porque estamos en temporada olímpica y la dejamos y remátala David. Y como estamos en temporada olímpica el padre del análisis superior romperá un récord mañana. Hoy le digo la tasa de referencia bajó un cuarto de punto en una decisión dividida de la Junta de Gobierno de Banco de México. Mañana mi medalla. Y gracias por sus comentarios a la entrevista con María Corina Machado. Solo desde la mentira, el odio y la represión puede decirse que esa mujer que acabamos de ver, esa mujer de paz con palabras de paz es una fascista. Solo alguien como Maduro puede insistir en que ella es una fascista. Se quedan con el triunfo lo que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.